Buenas Bueno, empezamos a divertir esta noche Ya salen a estar su parte Deliciosas Pero Estamos a divertirlo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Like this. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 que lo que sucede es que a un compañero aquí cierto se le ha perdido un cangurito como este? no no eso depende, con o sin plan no sé, está alguien trae el socio entre ese, parece alguien, vamos a buscarla entre todos, por favor este camino, para Bueno, ya encontramos el canguro, pero con la planta o sin la planta. ¿No? Está completo. Sí, sí, está completo. Entonces, va a estar la escena, ¿cierto? Ya porque le tocó. Él es Cacho. ¿Qué estoy llamando usted? Yo soy DJ productor ingeniero. Esa es la de acá de una bestia. ¿Cierto? A disfrutarlo, muchachos, porque te va a formar siempre saludos. Gracias por eso. ¡Uy, no! Ya cagaste. Bueno, sí. Sí, bolí, bolí. Coloca musiquita. Ya cagaste. Ya cagaste. Ya cagaste. Gracias por ver el video.